Otro tema interesantísimo con relación a esta pandemia aquí en República Dominicana y que puede estar pasando en otros lugares del mundo, y no sé si ustedes conocen casos, es gente que está muriendo por el COVID sin tener el COVID. ¿Cómo así? ¿La meten dentro? No, por el COVID, porque el COVID está colapsando muchos centros, porque se está llevando toda la atención, pero esa persona no tiene COVID y no es atendida con la celeridad que necesita. Y hemos visto ya varios casos que llegan a nuestras manos donde hay personas que no tienen el COVID, que tienen la prueba negativa, que tienen cualquier otra enfermedad y que se quedan en rezago, que se dejan a un lado, porque ahora la prioridad es el COVID. Gente con cáncer que tiene programada desde antes de marzo una cirugía y no se ha podido hacer esa cirugía. Y en ese caso conozco dos particulares casos de un señor que tenía que hacerse una operación y el COVID hizo que esto parara. Una jovencita que también tenía que hacerse una operación por un tema de obesidad y también está en su casa esperando que esto cese, porque hay lugares donde está cerrado completamente el área de cirugía. Entonces, esto sumado a personas que tienen cualquier otro tipo de enfermedad, que tienen que dializarse, que tienen que estar en consulta, eso es peligroso. Porque tal vez estamos contando 971 vidas de personas que han dado positivo al COVID y que fallecieron, pero tal vez hay un grupo paralelo que nosotros no estamos contabilizando, que son por situaciones alternas, que van colateralmente haciendo el daño de este tema del COVID.